¿Quién es? ¡Yo! ¿Quién es? ¡Yo! Para médico Héctor Estrada, presente. Para médico Helio Viera, presente. Para médico Felipe Magdal, presente. Chocorista Margarito Jiménez, presente. Comandante Isabel Huerta, presente. Comandante General Damiro López Camarena, presente. Comandante General Damiro López Camarena, presente. Comandante General Damiro López Camarena, presente. Todos contestados están listos, señor. Presente. Comandante General Damiro López Camarena, 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 presente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!